Hemos dado comienzo, lo más importante realmente ya empezó, que era este diálogo que hemos podido visualizar nosotros desde aquí y lo pueden continuar sin ningún problema. Hemos visitado las instalaciones de la planta que genera la energía, estamos todos recorriendo parte de las instalaciones, la verdad que es un placer estar nuevamente en Acorbatito y visitar a una industria tan importante como Arco Sallera, no solamente en nuestra provincia, sino en Argentina y en el mundo. Bueno, está presente el gobernador, miembro, nuestro ministro de Servicios Públicos, nuestro ministro de Industria, el intendente Gustavo Benedetti, el contador Matín, miembro del directorio de Arco, junto con demás autoridades, el padre Gabriel, un amigo también de aquí, de Ciudad de Arco, y de todos nosotros, y demás autoridades de la empresa y del gobierno que están presentes. Y la verdad que, bueno, está previsto que el intendente diga unas palabras y luego continuar con el diálogo que van a ir manteniendo ustedes, pero ya la verdad que estamos en plena iniciación de lo que ha sido esta actividad del día de hoy aquí en la Ciudad de Arco. Y la verdad que estamos muy felices de poder estar aquí acompañándose en la gente, esfuerzos realizados de manera humana comunal. Muchas gracias. Buen día, coronador. Buen día, presidente de Luis. Realmente, como intendente y como vecino, como lo decía recién Luis, es una satisfacción enorme vivir este momento. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, donde la pandemia ha puesto contra la pared la economía en el mundo, y que tanto en lo público y en lo privado se ha visto afectado, yo creo que esta es una demostración de cómo se va a ir trabajando. La decisión del 2011 de hacer el gasoaducto, hoy es el fruto de que podamos tener en la fábrica, en esta fábrica que es el corazón de la ciudad, y en toda la ciudad, porque estaba, hacía cuatro años que teníamos eximido la posibilidad de conexiones para nuevos vecinos, yo creo que esto hace al desafío también de lo que viene, que es el marco industrial, porque la energía tiene que ver con la industria y la industria tiene que ver con el trabajo. Nuestra ciudad tiene más de 30.000 habitantes, y sin duda que tenemos esta empresa que es orgullo y que es parte de la ciudad, pero que también el crecimiento ha dado otras exigencias, por eso el desafío del parque industrial y de la erradicación de nuevas empresas es lo que nos toca tanto a los públicos y a los privados, es decir, trabajar desde la gestión en lo que podamos y fundamentalmente en conjunto con la provincia, con todos los gobiernos provinciales y municipales, trabajar en beneficio de la gente. Por eso festejo este día y le agradezco a los dos la decisión de ese momento de avanzar con inversión privada y que hoy el fruto, el rédito va a ir para los públicos, para todos los habitantes de Arrodito y el departamento de San Justo. Éramos unos privilegiados nosotros, Arrodito, tener gas natural por un gaso auto que había hecho algo, lo que hizo algo en su momento de pilar, y que ahora este viene a dar el caudal necesario para que todo el departamento, por eso va a ser la obra, creo, más importante de aquí a futuro para lo que tenemos los arroditenses como beneficios. Y también agradecerle por la obra de CNOACA que la hemos empezado en el sur, la red troncal, creo que esto también es una apuesta importante y que viene a enlazar en lo que queremos a futuro, este desarrollo económico y que pueda servirle a la gente. Muchas gracias por ser parte de esto. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, gobernador, para destacar la gestión del intendente de Gustavo, de cómo está llevando esta situación del COVID en Arrodito, que creo que, por lo que veo, la tasa ha manejado bastante bien. Es zona blanca, Arrodito, corregirme, Gustavo, si no me equivoco. Sí, somos zona blanca, tenemos los dos casos que todavía, recién hablaba Juan Manuel, el vicegobernador, que hace más de 60 días que los dos casos del italiano estuvieron en San Francisco y que ahora están aislados en Arrodito, que lamentablemente tiene más de 60 días y dan negativo y a la semana dan positivo, que es una cuestión que tampoco la parte médica puede determinar del cable, este es un virus nuevo que no lo conocemos, que todos estamos aprendiendo sobre la marcha del día a día, que el cuidado, el distanciamiento, el bárbico, es lo básico. Y recién el gobernador le decía de los camioneros, nosotros convivimos toda la pandemia con el trabajo que se ha hecho con alcohol, porque hay 80, 100 camiones por día que ingresan a la planta y que mueven la ciudad y que no se cortan, no se interrumpieron luz y que también esto es el gran trabajo que ha hecho la empresa en los cuidados y en conjunto, creo que dado es que podamos ser zona blanca, en nuestra ciudad en ningún caso local, pero bueno, a seguir en esto de día a día y a seguir cada minuto, porque como podemos ver en otro pueblo, parecía que nunca iba a llegar y que una chispita, un caso salta, multiplica, es decir, que las ramiones familiares es el mayor riesgo y que la subestimación de la gente, a lo mejor terminamos subestimando la situación y es lo que termina perjudicando. Por eso, esto no detenerse a seguir el día a día, cumpliendo los pasos del COE provincial, nosotros, se está trabajando bien, pero sin descanso. Muy bien. Bueno, y también agradezco la presencia del vicegobernador de Bogotá, y los ministros. Usted sabe, gobernador, que el año que viene vamos a estar cumpliendo 70 años y en constitución de Alcor, hay origen desde las varillas también, o sea, hay muchos de los dos excedadores que vinieron de esa localidad. Grandes construcciones, digamos, que se hicieron en la planta, y cuando Sanero era un taller metalúrgico, la reconstruyeron ahí en Arrocito, así que, digamos, es bueno que nos recorra de vez en cuando estamos en el centro de Oraluelo. Muchas gracias, Luis. Para mí es un placer estar acá, y por favor, es importante si hay algo entre usted y el gobernador en este momento, que es el centro del desequilibrio que estamos realizando hoy. Muchas gracias. Me parece que esta obra, como voy a enseñar a Luis, es una misma que no fue Córdoba, y de cómo se tiene que trabajar, porque es un emblema de que Córdoba es que ahora en el Córdoba es productivo, en Córdoba es que aparece en el presa como ah, porque yo no entiendo, tenemos la provincia que normalmente India se genera, en el programa.